Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos con el profe Alonso Mina, que es el presidente de la Federación Colombiana de Paratletismo, porque se nos acerca un evento bonito aquí en la ciudad de Cali, por eso estamos en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Le damos la bienvenida, profe, y hablemos un poco de lo que se nos avecina. Bienvenido. Gracias a ustedes por esta oportunidad de ayudarnos a divulgar un poco el deporte paralímpico, en nuestro caso el paratletismo. Y nos encontramos en este hermoso estadio emblemático del Pascual Guerrero, pues gracias por la invitación. ¿Cuánto hace que ya está como presidente de la Federación? La Federación fue creada en el año 2020, llevamos un año larguito en el proceso de presidir la Federación. Estamos estableciendo todos los procesos administrativos y ahorita los técnicos con nuestro primer gran evento. Es bueno estar bien organizaditos como Federación. Recientemente Federación de Bocha ya tenemos aquí en Cali también. ¿Quién nos está acompañando en la parte del Comité Ejecutivo? Bueno, el Comité Ejecutivo está el profe Ismael, que es secretario del Santander. Está el profe José Luis Belisario, que es vicepresidente técnico de Arauca. Está Damián Buya, que es de Cundinamarca. Y está Nayib Arenas, que ya es la tesorera, que es de la ciudad de Bogotá. Ah, está bien dividido por regiones. Bueno, profe, ya metiéndonos en el tema, ¿qué es lo que vamos a tener aquí en la ciudad de Cali? Bueno, vamos a tener un aviento internacional de paratletismo que se desarrollará aquí en ese estadio del 11 al 18 del mes de septiembre. Y ese evento es clasificatorio de Juegos Paranacionales. Pero, les pongo ahí antemano, no solamente clasificatorio de Juegos Paranacionales, sino que los atletas que tengan ranking internacional, esas marcas, son válidas para clasificar el próximo año a Juegos Parajudeniles, que son en Bogotá en el mes de junio, a clasificar al Mundial de Paratletismo, que se realizará en París en el mes de julio, y clasificar a los Juegos Parapanamericanos, que serán en Santiago de Chile, sobre el mes de noviembre, diciembre del próximo año. Ah, qué bueno, esas son buenas noticias para los deportistas también. Sí, es un evento que le da un rótulo muy importante y una oportunidad muy importante a un universo de atletas que participan frecuentemente en nuestros eventos, entonces, esa es la gran oportunidad de acceder a marcas que los pongan en selecciones nacionales. Bueno, profe, ¿vienen países para mirar esa infraestructura que ha crecido muchísimo de lo que se maneja en el deporte paralímpico en nuestro país? Sí, hay países, sí, los países vienen a competir y vienen pues a vivir un poco la experiencia, el desarrollo que ha tenido el paratletismo en Colombia, en un caso, Gana, es un país sudafricano, que Colombia tiene un convenio de acuerdo a nivel internacional, que es impactar el tema del deporte, entonces, ellos traen 23 atletas sordos, gracias al éxito que tuvieron los sordos en los Juegos Sordoalímpicos de Brasil en el mes de mayo, entonces, quisieron venir y van a participar en este evento, viene también México, Perú, Paraguay, son los países que van a participar en nuestro evento. Bueno, profe, pues, clasificatorios, porque me habla de clasificatorios para el próximo año, en el eje cafetero, ¿hay más fuera de este clasificatorio? Sí, por norma reglamentaria y instructivo de competencia, el Ministerio del Deporte establece que sean tres eventos clasificatorios o Juegos Paranacionales, de los cuales este año debemos hacer dos, es el primero en septiembre, el segundo se va a hacer en el mes de noviembre, casi cercano a diciembre, estamos en sede por definir, y el último, pues, sería el próximo año, pero en el mes de abril puede ser. Vemos, para atletas ya experimentado el caso de Dixon Hooker, que lo vemos por acá cerca, pero tenemos buen relevo generacional, ¿hay buena cantera en el deporte paralímpico, en este caso el atletismo? Sí, mira, Colombia, no solamente el Valle, Colombia tiene una cantera de más de 150 atletas nuevos que se inscribieron a este evento, eso es un crecimiento impresionante, de los cuales un porcentaje de más del 30% son chicos jóvenes y con mucho talento que hayan estado en procesos de excepción Colombia, y serán los que nos representan el próximo año en los Juegos Parajuveniles en Bogotá 2023. Entonces, estamos, pues, contentos, gracias al apoyo del Ministerio del Deporte, que ha hecho una inversión muy importante para que este deporte siga creciendo, ya que fue el deporte que más medallas le aportó al ciclo a Tokio 2020 en el sistema deportivo colombiano, especialmente el paralímpico. Ah, qué bueno, profe, esas son buenas noticias, pues, terminemos la nota, agradeciéndole de antemano que nos atienda, profe, invitando para que estén del 11 al 18, en este mismo escenario va a ser, ¿no? Sí, sí, señor, es emocionario, entonces la invitación es a toda la comunidad deportiva y a las no deportivas, y a las personas que tienen alguien o un familiar, amigo, vecino con discapacidad, y tráiganlo aquí a estas hermosas gradas del Pascual Guerrero, para que mire y se unten un poco, de que hay una oportunidad social a través del deporte para cambiar sus vidas. Entonces, todas las personas que van a estar en ese evento, el deporte ha cambiado su vida, entonces la invitación es a que se acercan, a ser partícipes de esta buena oportunidad de vida. Ahí está la invitación, logros para contarlo. ¡Suscríbete al canal!